Certao Poco a poco te metiste en mi corazón Tú te fuiste adueñando de mí con tu amor Hasta hacerme un adicto, tu cariño, si lo sos Y ahora mi amor, ya no vivo sin ti Si tú no estás conmigo, yo no soy feliz Pues tú eres mi amor, mis ganas de vivir Siempre estás en mi mente y solo te amo a ti Eres tú, la que robó mi corazón Desde el primer día en que te vi Sin duda eres mi mar, mi sol Con tu amor, iluminas mi cielo azul Y solo con tus besos tú Eres tú La que me hace soñar Chiquitita Eres tú, la que robó mi corazón Desde el primer día en que te vi Desde el primer día en que te vi Sin duda eres mi mar, mi sol Con tu amor, con tu amor Con tu amor, iluminas mi cielo azul Y solo con tus besos tú Eres tú, eres tú La que me hace soñar Y solo con tu amor, mi sol Y solo con tu amor, mi sol Y solo con tu amor, mi sol CC por Antarctica Films Argentina